Hola amigos, soy el Pastor Jassiel Fuentes, gracias por acompañarme como cada martes y viernes a las 6.30 de la mañana. Estoy muy feliz de que me puedan acompañar. En esta ocasión no voy a poder contestar sus mensajes o sus saludos en vivo ya que hoy es un programa muy especial. Estoy aquí en la casa donde se espera mi amigo Rodrigo Abed y te agradezco muchísimo que me acompañes. Son las 6.30 de la mañana y bueno, vamos a disfrutar un rico café acompañado de la palabra del Señor y estoy súper, súper feliz de estar aquí con mi amigo Rodrigo Abed. ¿Cómo estás Rodrigo? Súper bien. Qué bueno, ¿qué tal? Muy feliz de que estés aquí. Qué bueno, ¿cómo te gusta el café? Híjole. El café me gusta, me gusta fuerte, me gusta fuerte. Me gusta mucho el café de nosotros, el café mexicano, porque eso me hace muy feliz. Otra de las cosas que busco siempre en el café es que sea fresco, que no tenga mucho tiempo guardado, que no tenga mucho tiempo, ¿sabes? Sí, eso es clave. Sí, eso es clave, eso es indispensable para un buen café. No me gusta, no sé a ti, a mí no me gusta comprar el café, que siento que ya lleva demasiado tiempo en el café. Porque ya lleva demasiado tiempo en la cena. Claro, no, por supuesto, tiene que ser fresquecito, delicioso, con una crema, bueno, increíble como se mira el que tú estás haciendo, sabes que eres bueno. Bueno, a ver qué te parece, a ver qué te parece. Uy, qué olor, qué olor. Te dio un expresso a doble. Gracias. A ver, sí. Sí, sí es. Yo sé qué. ¿Y cuál es tu bebida, por cierto? Mira, a mí me gusta el expresso. Soy como muy conservador, muy tradicional, un expresso sin azúcar, por supuesto. ¿Sin azúcar? ¿Nada? No, nada, nada, nada. Sí, es que a veces es necesario, ¿no? A mí hay un tipo de café que cuando está, no ácido, la acidez es rica, pero cuando está amargo, sí, a veces me hace falta el brusado. O como el café árabe. ¿Lo has tomado? ¿Lo has tomado el café turco? Sí. El café turco se puede hacer en brusado también. A mí me gusta muchísimo. Pero eso es una historia que te voy a llevar a tomar café turco en México, en otro de tus programas. Ok. Ya estamos. Es un compromiso. Güey, pero yo soy más como conservador y más tradicional. No me gusta incluso mezclar el café con algunos otros sabores, con leche o con vainilla, con muchos. Lo hacen, yo soy más de un expresso y... Eres un purista, pastor. Eres un purista del café. Ahí voy. Bueno, te espero. Qué rico huele el café. Espero que todos ahí en tu casa estén ahí ya listos con su café. En esta ocasión no solo con Caciel Puentes sino con mi amigo Rodrigo Aver. Y bueno, estamos aquí para pasar un buen tiempo a esta hora. Creo que en lo personal disfruto mucho poder leer mi Biblia, hablar con Dios a esta hora. No sé si tú, pero esto me encanta. Increíble. Además aquí, ¿no? Aquí en donde... De verdad estamos en medio de un paraíso. A ver, ¿qué te parece? Rico. Rico. Este es un café oaxaqueño que me traje de mis últimas precios por allá. Desde la hacienda de las nieves. Muy rico, muy rico. Muy buen aroma. Una cremita rica. Bueno. Sí, sí le sabe. Asomé. Sí le sabe. No tanto como tú. No, 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 no. Sí le sabe. No, 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 no. Pero el café, el café es lo mío. Bueno, el café ahí... A todos les gusta, creo, tiene su manera de hacer su café, ¿no? Yo pienso que tómalo como a ti te guste, ¿no? Yo sé que hay normas, hay reglas, hay estándares, pero bueno, cada quien se acomoda. Además también la circunstancia. A mí me gusta mucho cuando estás aquí en la casa y aquí en la casa tenemos la máquina. Sí. Y entonces es tan fácil como poner los granos, los muelen en el instante, sale el café perfecto. Pero cuando me toca estar en alguna locación, cuando me toca estar en algún lugar en donde no, tengo mi molino con el grano que me gusta, lo muelo. Hay grano especial, grano que tenga muy buen sabor y me gusta hacer mi prensa francesa. ¿Te gusta a ti la prensa o no eres muy aficionado a la prensa? No, no, no soy muy aficionado. Yo soy muy aficionado a la prensa, a la prensa no de amarillismo. Ok, ok. No, sino a la prensa francesa, a la cafetera. Yo no estoy empezando esto del café, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, si no creas que soy tan experto de ello. Yo sé que tú sí, te compras tus juguetitos. No, es una afición de hacer. Es una afición que me quedó desde aquella novela que hice. La afición al café se me quedó y la relación con el mundo cafetero y cafetalero se me quedó. Entonces, pues, me gusta mucho. Tanto como a ti, ¿no? Que estamos siempre en la búsqueda de un buen café, de ver el amanecer, de ver cómo Dios nos habla. Igual que tú. Me parece fantástico tu café. No, pues, muchas gracias, muchas gracias. Hablando de actuación, fíjate que hay un pasaje en la Biblia, que es el Proverbios 28, en el verso 13. Ok. Dice el escritur que el que oculta su pecado, el que encubre su pecado, jamás prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. No, creo que eso es tan importante, o sea, ninguno de nosotros está exento de pecar, pero Dios dice que cuando tenemos la... ¿Qué será? La humildad, el valor de confesarlo, de declararlo. Proverbios 28, 13. Es que el pastor así, es un pastor muy moderno, y entonces, pues a la dejes viruelas. No, 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 no. Es que, mira, estoy aquí, y bueno, en mi casa, de hecho, tengo una... estoy armando una colección de Biblias, me gusta tener Biblias. De hecho, yo prefiero leer la Biblia en papel, porque bueno, en el teléfono te distraes, estás leyendo, te llega la publicación, claro, pero eso sí. No puedes evitar pasar por las redes sociales. Proverbios 28, 13. 28, 13. El que encubre sus pecados, no prosperará. No prosperará. Más el que los confiesa, se... y se aparta, alcanza la misericordia. Alcanza la misericordia. El pastor y los... Pues mira, creo que todos, y todos nosotros pecamos, tenemos debilidades, fracasamos en algún momento de nuestra vida, en algún área. Y a veces uno, en este mundo idealista, uno dice, bueno, si nunca fracaso, entonces voy a alcanzar el éxito. O para entonces ser usado por Dios, tengo que vivir una vida perfecta, moralmente intachable. No cometer ningún pecado, porque entonces Dios como que se espanta y se va y busca a alguien mejor que yo. No. Pero creo que eso es imposible. El mismo apóstol Pablo decía que él se sentía como una persona miserable. Y esa es la clave. Él reconocía que era una persona con debilidades. En una ocasión, él mismo también dice, en mi debilidad es donde Dios me fortalece. ¿Y cómo nos cuesta reconocer nuestras debilidades? Nos cuesta, nos cuesta muchísimo. Y una de las cosas que veo yo en el ministerio, de salir a evangelizar, de compartir, por donde me ha tocado estar, es que mucha gente se siente así, pastor. Dicen, no, pues es que yo a qué me voy a acercar si yo soy terrible y yo soy malísima o malísimo. Pues lo último que quiero es que me lo recuerden. Lo único que quiero es que me lo restreguen en la cara o lo último que quiero es que me agarren a bigliazos y me digan que soy terrible. O no sé, tú lo dijiste, yo lo dije, muchos lo dicen, déjame primero arreglar algunas cosas en mi vida, déjame cambiar para buscar a Dios, porque ahorita ando muy mal. Espérame, te he dicho, déjame por lo menos bañarme. Sí, 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 sí. Y no, 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 no. Dios nos espanta de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros también. Creo que yo aprendí algo hace unos años que me marcó el corazón. Una persona dijo, Dios confía en ti más de lo que tú confías en Él. Oh, wow. Porque Él decidió poner su unción, sus talentos, los dones, te corrió un ministerio, sabiendo lo débil que somos. Y creo que eso debemos de tenerlo presente. A menudo en las redes sociales ponemos, bueno, el mejor platillo que comemos, ¿no? Si son unos buenos tacos, lo compartimos, si gané algo, qué sé yo, ponemos como que todo lo mejor de nuestra vida, ¿no? Pocas veces ponemos algo que no es agradable, pienso yo, ¿no? Reprobé, o qué sé yo, ¿no? Y a veces los cristianos tenemos que reconocerlo, porque una vez un amigo me dijo, es que los cristianos son muy hipócritas. Oh, wow. Y tengo que reconocerlo que muchas veces sí lo somos. Oh, sí. Como que tenemos ese tabú de no puedo confesar, no puedo declarar que tengo debilidades, que tengo luchas. O sea, un cristiano no puede llorar, por ejemplo. Dice, no, no, no llores, porque Dios está contigo. Yo creo que lloras, pero confía a pesar de eso, de que Dios está contigo. O no sé, ¿tú qué piensas? Pues, yo creo que el proverbio nos habla sobre confesar, ¿no? Ahora, ¿con quién hay que confesar? O sea, yo no puedo venir a confesar contigo. No. O sea, ¿confesarle a quién? Creo que por ahí empecemos. Bueno, Dios, definitivamente. Creo que va más allá de una confesión que salga de tu voz, ¿no? Porque puedo caer en ser cínico. No, pues sí, yo tengo mis... ¿Y qué? ¿Y qué, no? Así me hizo Dios, ¿y qué? Y esa es mi debilidad, ¿y qué? No, creo que habla de reconocerlo, el que reconoce sus pecados. Y entonces, reconoce su error y entonces... Y que reconoces que sin Dios no lo puedes lograr. Claro. La vida en santidad sin Dios es imposible. Fíjate que es curioso, hace poco platicaba con tu papá sobre esto. Y estuve en Guadalajara compartiendo en una iglesia. Y sabes que lo que yo hago el domingo es algo que se llama palabra anunciada, ¿no? Yo básicamente me paro y leo la Biblia con los dones y talentos cualesquiera que sean estos que Dios me haya dado, ¿no? Y entonces, hablaba, me tocó compartir sobre el Sermón del Monte y esta parte en donde dice, yo no vengo a arrogar la ley. Sí. Si no, yo vengo a arrogar la ley. Les aseguro que hasta que esto no se cumpla, no va a cambiar ni una coma ni una fila. Y si son, si no son tan buenos como estos, van a ser pequeños, van a ser los más pequeños al siglo. Y si no tan buenos como estos, van a ser tan grandes como estos. Quien les enseñe esto, quien les enseñe esto será grande. Quien no les enseñe esto será pequeño. Y entonces me quedo con eso. Habla de una gran honestidad, ¿no? Sobre a quién les estás hablando, a quién les está hablando. Entonces tenemos que ser nosotros como pariseos. Tenemos que ser nosotros como escribas ahora. Esa será la ley en la que estamos sujetos. Y entonces nos poníamos a hablar tu papá y yo sobre eso. Sobre hacer una conciencia. Sí. Y no una condenación. O sea, el pecado. Esa es la palabra religiosa. Pecado. Hoy suena así. La hemos llevado. Cuando puede ser, el pecado puede ser como eso que pasa en tu vida. Que te lleva a tener una conciencia de que algo está mal. Si hay algo que está mal y que necesita un cambio. Y que la única manera en la que podemos llegar a ese cambio. Es a través de la espiritualidad. Y no solamente de cualquier espiritualidad. Sino de la espiritualidad que nos enseña Jesús. Entonces tu papá, tu papá se me quedó viendo. Y me dice, ok. Entonces no el pecado como una condenación. Te digo, exacto. No el pecado como condenación. Porque el pecado automáticamente condena a la gente. Y entonces dice, viene el cínico, ¿no? El cínico que dice, pues sí, estoy equivocado. Y, ¿qué? Ahora, el mar café es pecado. O sea, y ahora, mira. El pecado soy. No, no, no. ¿Es cierto? Sí, claro. Pero hay pecado, hay pecado que te hace consciente. Y te hace tomar una conciencia. Y hay un pecado que te condena. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vamos a vivir con condenación. No, claro. Bueno, y Jesús no vino a condenar. Jesús dice, Dios no me envió a este mundo a condenar, sino a que el mundo sea salvo por él. Jesús, imagínate, siendo el hombre perfecto. Él dice, ni yo que soy perfecto, ni yo que no he pecado, los condeno. Porque yo no vine a condenarlo. Siempre que nosotros nos acerquemos a Dios, jamás, jamás, sin importar lo que hayamos hecho, podemos haber cometido la acción más horrible del mundo. Jesús, jamás, Él nos va a condenar, sino Él nos va a amar, Él nos va a abrazar, Él va a confiar en nosotros. Porque Él nos ama y Él se acuerda de que somos hombres y que lo necesitamos. Él está esperando como un papá ahí para ayudarnos a que nosotros miremos al cielo, doblemos nuestras rodillas, lo busquemos a Él. Y Él va a estar ahí siempre. Creo que Dios ha estado ahí siempre con nosotros. No desde el momento en que nos volvemos a Cristo. Él ha estado ahí siempre, siempre, para amarlo. Y creo que sí debemos de ser honestos con Dios. Creo que con Dios es con la persona que más honestos debemos de ser. No actuar con Él, no hay necesidad. Sí, no, porque además, alguna vez, alguna vez escuchaba a Dustin Hoffman. ¿Te gusta Dustin Hoffman? Él es un actor, pues que fue, digo, es un actor, sigue siendo un actor icónico del cine norteamericano. Pero en algún momento fue considerado como el mejor actor de su generación. Y él decía, yo no voy a actuar en mi vida, o sea, en mi vida yo no la puedo actuar. Porque además es una mala inversión. Nadie me paga por él, ¿no? Sí, claro. Entonces, a mí me gustaría decir, ay, bueno, tú lo inventé yo, eso de no voy a actuar en mi vida. Pero me tocó escuchar eso muy temprano en mi carrera. Y es totalmente cierto. O sea, obvio, obvio, no te voy a negar que algunas veces actué en la vida, y como pues para salvar el pellejo de muchas cosas. Sí, creo que todos lo hemos hecho. Creo que todos tenemos algo de actuar. Ahora sí que se los confieso. Se los confieso a ustedes y delante de Dios a todos ustedes. Y este, y te lo confieso a ti, ¿no? Sí. O sea, sí hubo, sí hubo, tengo anécdotas, algunas así increíbles, que no debería de balconear aquí, porque imagínate luego. No, 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 claro. Para que luego me vayan a buscar los afectados. No, 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 ese es el trato. Pero, 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 bueno, por ejemplo, un ejercicio de actuación que hacíamos, teníamos una maestra buenísima, que, que, Johanna Brito, le mando un beso, y además salió de mi mamá en Cicatrices, quien haya visto la película de Cicatrices. Ella es Johanna Brito y fue mi maestra en la escuela y años más tarde trabajamos juntos en la película. Y, y Johanna era una maestra que nos mandaba mucho al trabajo de campo y al trabajo de investigación de campo, mucho, mucho fuera del aula. Y, entonces, eh, estábamos aprendiendo a ser, eh, discapacitados de alguna manera, ¿no? Bueno, ciego. Ok. Porque, pues, sabemos que en muchas historias actúas de invidente, en muchas otras historias actúas de paralítico, en muchas otras historias, ya sabes, ¿no? Sí. Aquella, aquella novela de maldita lisiada. Sí. Que ahí estás tú, eh. Ya se acuerda. Eso es icónico, eso de maldita lisiada. La maldita lisiada. ¿Verdad? Entonces, pues, muchas de esas cosas son trabajo de campo que tienes que, pues, en los invidentes, tienes que ir, ver cómo, cómo funcionan, cómo se mueven, tratar de hacer la mejor investigación que puedas, incluso si te privas del sentido, pues, mejor. Bueno, en el caso, en el caso de nosotros, bueno, nos ponían un ejercicio de, a ver, entra a una tienda y, y entra, y si tienes posibilidad de conseguir un bastón, pues, haz un bastón y, y trata de anular tu sentido de vista y trata de despertar. Y, pues, yo me la, me la mega bolé. Sí. A ver, ¿qué hiciste? Y me subí a un pecero. Y, entonces, en un pecero, entonces, agarraba y le decía al dedado, ahí viene, ahí viene el que va para Tecapachalco. Sí, 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 ahí viene el que va para Tecapachalco. A ver, ¿te me ayudas? Sí. Y, entonces, pues, ya me ayudaba, ¿no? Y, ya. Pero que te pusiste lentes. Me ponía lentes, me ponía lentes y, y, y hacía toda la faramalla, ¿no? Hice toda. ¿Eso fue al principio? En primeros de actuación, o sea, los primeros meses incluso, o sea, muy, muy rápido. Todavía no tienes idea de la responsabilidad que es eso, ¿no? Todavía no, o sea, estás todavía como descubriendo el juego actual y estás como descubriéndolo, ¿no? Eh, ahora, pues, ni de broma, ¿no? O sea, ahora, pues, ni de broma lo haces. Es como, es como cuando mi profe de, de box me regaló ya mis guanteletas, después de que le pegaba el costal de más de 100 kilos y me decía, ahí está. Ya, o sea, ya ves como le pegaste al costal. Ya no le puedes pegar a nadie. O sea, eso es para defenderte a ti, tal vez para defender a tu familia. Es legítima defensa, se puede. Pero para defender a alguien, ya no. Ya no, porque te vas a la casa. Entonces, de igual manera, un actor no puede actuar ya, eh, porque es prácticamente ilegal. Ok. No. Es engañar, es estafar. Y para nosotros que hemos comprendido la, la vida espiritual, que Dios nos, nos, perdóname. Déjame, déjame mandar a alguien. A ver, este, Lupita. Ya, ya, mejora cuando está. Ok, está bien. No, pues es en vivo. En vivo todo pasa. Es que a esta hora llegan por este, por la perrita para llevarse a la paseada. Ok, está bien. La sacan a dar su... Es en vivo. No, es en vivo. Así que todo, todo se vale y todo puede suceder. Todo puede suceder. Y, este, y bueno, eh, ya es así. Bueno, nosotros sabemos que, que la mentira, pues es el pecado. Vamos a decir, peor, peor que eso, o sea, ya no nos puede ir. No podemos, no podemos mentir deliberadamente así de ahí. Yo no, no, no puedo mentir y decir, llegué tarde porque, híjole, me quedó el tráfico. El tráfico de comalcalco. Ya sabes. Al menos de comalcalco. No, no, no puedo, ¿no? Claro. No, no puedo, no puedo decir nada, ¿no? Este, eh... Y uno no se siente bien, honestamente, eh. La mentira es algo que quizás te saca de un problema inmediato, pero, uh, no te sientes bien. Yo no me siento bien de eso. Generalmente una mentira te lleva a bota, ¿no? Tienes que estar acordando de todas las mentiras que dijiste para, bueno, para salvarte. Creo que llega un momento en que, en que tú dices, ya no puedo más. No, ya no puedo, por eso. Ya no puedo vivir esta vida donde finjo ser feliz cuando no lo soy. Como cuando finjo que vinieron por la perrita y tocaban el timbre. Tocaban el timbre, quién sabe quién. Y no vienen por ninguna perra. Bueno, ahí está la perra, pero no, no vinieron por ahí. Pero bueno, es así. Y creo que Jesús está ahí. Sí. Jesús está ahí. Creo que Jesús siempre nos está mirando diciendo, no necesitas mentirme. Yo te amo. Como quiera. No me escandalizo, ¿no? Como quiera te amo. Solo ven. Ven y voy a limpiarte. Ven y voy a ayudarte a salir de ahí. Ven y voy a darte la fuerza que necesitas. Y ahí está Jesús. No necesitamos mentirle a Él. Porque Él no está para condenarnos. Él no está para condenarme a mí, ni a ti, ni a nadie de los que nos está viendo. Al contrario, nos apapacha, nos instruye, nos guía hacia... Nos corrige, sí. Nos tiene que corregir. Ciertamente. ¿No? O sea, acuérdate que es una piedra que te va a quebrar atrás. O sea, te va a quebrantar, sí o sí. No hay de que no. Así es. Sí te va a quebrantar. Pero es mejor que te quebrantes, a que te caiga y te desmenuce. Siempre será mejor que Dios sea quien nos humille y no el pecado. Cierto. Wow. Siempre será mejor eso. Eso está. Eso está. Está como para el libro. Vamos a producirlo y vamos a poner casi en fuentes. Siempre. Siempre. Siempre será mejor que Dios sea el que te humille y no el pecado. ¡Sas! Está poderosa la palabra de la mañana. Así es. Y bueno, y para ir terminando esta transmisión... ¡Ya! Es que la gente se va al trabajo ahora. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Qué hora? Pues ya llevamos como veinte minutos y la gente se tiene que ir al trabajo y nos están alistando para ir a la escuela, hacer ejercicio y bueno, vamos a tener... me dijiste que me ibas a invitar otro café. Sí, sí, sí. Pero voy a llevar mi prensa francesa y a ver si lo hacemos desde la playa. ¡Órale! ¡Órale! Increíble. Pues, Rodrigo, muchas gracias por el café. Gracias a ti y a toda la gente que nos está viendo. Ya les contestaremos después. Así es. Muchísimas gracias a todos los que están enviando mensajes, nos están escribiendo, saludándonos y bueno, estoy muy agradecido porque siempre me acompañan a esta hora en un café con Jacir Fuentes en esta ocasión, con mi amigo Rodrigo Abel. Y quiero terminar diciéndote esto. No necesitas fingir con Dios. Dios te ama, está siempre ahí contigo, está para ayudarte, fortalecerte, bendecirte. Él tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Sé honesto con Él todo el tiempo. Sé honesta con Él todo el tiempo. Y Él, a pesar de nuestras caídas, nos va a levantar y nos hará prosperar. Así que, que Dios te bendiga. Quisiera terminar como siempre orando y dándole gracias a Dios por este día que estamos comenzando. ¿Te parece? Me parece. Y por este café tan buenísimo. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este día. Gracias porque en esta mañana tus misericordias son nuevas, porque tu bendición se derrama cada día sobre nosotros. Te pido que nos ayudes, nos des la fuerza, la humildad de poder reconocer nuestras debilidades delante de ti primeramente. Padre, no vivir una vida de mentiras, sino vivir una vida honesta, reconociendo lo mucho que te necesitamos. Bendice a cada persona que nos está mirando en este momento. Quien necesite sanidad, sánalo. Quien necesita ser liberado de algún pecado, alguna atadura. Hazlo libre en este día, Padre. Dales el milagro que están buscando por la fe. Creemos que así será. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!